¿Qué ha sido el año 2017? Ha sido este, el año 2017, realmente transcurrido con una gran cantidad de proyectos presentados en el ámbito de la universidad. Tanto con directores Nobel con asesor, que nosotros llamamos la jerga PID Nobel, como en los PID propiamente dichos. En la primera convocatoria se aprobaron 20 PID y tenemos 8 PID Nobel. En la segunda convocatoria tenemos en trámite de aprobación 11 PID Nobel y el pasado jueves 23 fueron evaluados favorablemente 21 PID, un número altísimo. Hemos comprado 131 nobuns de altas prestaciones. En este momento han sido entregadas a la totalidad de las unidades académicas, las computadoras. Esas son, para que tengan idea, al momento que se les lanzó el proceso de compra, eran todos los PID Nobel y todos los PID que estaban aprobados por el Consejo Superior y que no finalizaban durante el transcurso del corriente año. Es decir, que tenían una proyección mínimamente del año 2018, ¿no es cierto? Ha sido creciente la cantidad de postulantes a las becas SIN, que son unas becas muy importantes, ya lo hemos conversado en anterior oportunidades, son muy importantes y muy reconocidas en todo el ambiente científico-tecnológico. Bueno, hace unos días, digamos, fin de septiembre, se realizó el proceso de evaluación y nosotros tenemos dentro del orden de mérito 35 becas SINP y a nosotros nos corresponde un porcentaje muy alto. Así que es mi esperanza que, si fuera posible la totalidad y si no un número muy alto de estas 35, puedan ser beneficiados el año que viene con la beca. La beca es convocatoria en el año 2017, pero empieza el año 2018.